...subastas que a mí me gustan mucho, la verdad. Viene una subasta, pues digamos, especial. Entre el 21 y el 24 de junio se van a ofrecer más de 1,800 artículos de películas. Y ahí te va. Son más de 1,800 artículos. Hay más de 600 títulos diferentes de cine y televisión que están representados en esta subasta de la casa que se llama Prop Store. Que es esta dirección de operaciones de Prop Store, que es la casa de subastas. Más allá de los objetos de utilería y el vestuario, hay juguetes coleccionables, hay cómics, hay ilustraciones también, materiales de producción. Pero a ver, te voy a platicar de las más importantes. A la cabeza de estos lotes hay un modelo X-Wing, que es el líder rojo de Star Wars. Ubicas esta... La nave típica. La que tiene... Pues sí, liderarán las salas de X en la parte de atrás. Obviamente es original. Se espera que la salida sea de 500 mil dólares y alcance el precio de subasta hasta un millón. Sí, el original. Y es el único, o es lo único que... Según dice esta casa de subastas, Prop Store, que es lo único que queda en subasta de la primer película de Star Wars. Entonces, por eso sale con un precio de 500 mil dólares y esperan hasta un millón de dólares. ¿Qué haces con él? Yo estaba pensando, no, ¿qué haces con él? La casa o el lugar que debes de tener para poder ponerlo. O sea, está a tamaño natural. Tamaño real. O sea, ¿qué te gusta? ¿Cuánto por cuánto? No tengo idea, pero tal vez unos 5 metros de largo, ¿te gusta que tenga? O sea, está muy bonito. Para que te eches ahí unos tequilas con tus amigos. Sí, o mezcales. Depende de lo que te guste, ¿no? Es correcto. Luego, otros artículos. No sé si a ti te gustaban los Gremlins. Yo crecí con los Gremlins. Me gustaban mucho. Sí, fue una buena película de Steven Spielberg. Era fan de Gizmo, era fan de Rayita, obviamente. Gizmo caca. Exacto, Gizmo. Entonces, hay un gizmo animatrónico de la película Gremlins 2, la nueva generación, con un precio de salida entre 80 mil dólares y esperan hasta 120 mil dólares por este gizmo animal. ¿Pero funcional? Sí, sí, es Gizmo animatrónico. O sea, todavía funciona. De esta película, no es la original de Gremlins, es la Gremlins 2. Es la secuela. El martillo de Thor, la película original. Eso está muy bueno, porque así te ahorras comprar martillos neumáticos ya con él. Ya con eso puedes. Está muy caro. Este martillo de Thor, en verdad, se me hizo muy caro. Entre 100 mil y 150 mil dólares. El martillo de Thor. A mí se me hizo muy caro. Ahí sí no le entraría. Pero este, que está bueno, y hemos platicado en esta semana porque viene el estreno de Top Gun Maverick, que es la secuela, hay un modelo de dos metros de un avión utilizado en la película original de Top Gun entre 30 mil y 50 mil dólares. ¿Pero de quién es el avión? Pues yo supongo que es de Maverick, ¿no? No, entonces está muy barato. Pero es de dos metros el avión. Es un modelo nada más. De dos metros. Modelo de dos metros utilizado. Yo creo que debe ser la punta nada más. Ok, ya. Sí, si no, no es el avión completo. Sí, no. Seguro estaría más caro, ¿no? Y ya hay otros artículos de Will Smith. Los shorts que utilizó para representar a Mohammed Ali en la película de Ali. Entre 1.500 y 2.500 dólares. El guante con el que le dio la cachetada a Chris Rock. Ese no, le dio con la mano. Le dio con la palma de la mano. Y bueno, ya, ahí termino.